...que en principio, bueno, pues algo en la cabeza y de repente se queda... Bueno, la verdad de la mentira, comparsa de Isla Cristina, de un buen amigo tuyo, ¿verdad Miguel Lández? Bueno, mi compadre Manuel, claro. Manuel Carrasco, de Isla Cristina, sí señor, de Huelva. Gran carnavalero también. Gran carnavalero también. Gran carnavalero también. Gran carnavalero también. Hacen que el bueno al final sea el peor. Soy tu voz cuando faltas a la verdad. El engaño solo es mi Dios y mi Diosa, la vanidad. De mi fuente puede perder la hipocresía, mi razón de ser. Un monstruo con nombre de mujer, soy la mentira. Ya ves, siempre, siempre, para llegar donde quieras estar. Si yo estoy, siempre, siempre, podrás creer, tener la felicidad, soy yo. Me llaman la reina del amor. Yo guardo el secreto del amor. Yo guardo el secreto del amor. Para llegar generalmente. Y esta es la realidad. ¡Y esta es la realidad! Me gustaría dar saluditos porque antes, no se me vayan a poner celosos, nos envían muchos mensajes. Recuerden el hashtag, o carnaval. El hashtag es o carnaval. Seguro que desde Isla Cristina nos están viendo también. Pero nos saludan Rafa Moreno, por ejemplo, que está hoy por el Rincón de la Victoria. Sí, desde Virginia Beach también nos mandaron salir. Desde Virginia Beach, sí. Desde Virginia. El carnaval de Cádiz es internacional, con muchos gaditanos que hay por el mundo y muchos aficionados también, que sin ser de Cádiz, bueno, pues están por todas partes y se mantienen enganchados, evidentemente, a este concurso de agrupaciones, con lo que tiene que ser eso del cambio horario, Miguel. Nos decían el otro día que estaban viendo carnaval por la mañana. Por la mañana, claro. Claro, aquí de noche, según dónde, por la mañana. Aquí ya lo vemos de noche, por la mañana, en las repeticiones. En esta guerra llamada carnaval, donde se enfrentan los sueños y un disfraz, se luce a muerte por una gran final. De corazón derrotista y miserable, se luce entre compañeros. Donde se mueren los sueños, y en el mar se viste de sangre, y envenenar al pueblo por un primero. No hay rey que el que da, ni más pufón que el que queda, por detrás de un añotero preparando esta gran fiesta, que acaba en un funeral. ¡Ay, cuánta guerra hemos vivido! ¡Ay, cada año por febrero, luceando entre amigos y hermanos, marchando de sangre mi reino! ¡Ah, ah, 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 ah! Nos acordamos ya, que en esta guerra infinita, luchamos en el mismo bando, reivindicando la libertad... ¡Ah, ah, 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 ah! Nuestra fiesta Y hemos convertido En el reino del eterno carnaval En una lucha entre jueces Directores y poetas La palabra no se usa Para hablar Se defienden con escrito Y un reloj Se apuñalan con el tiempo Cuando no hay tiempo más grande El que está sobre las tablas Lucemos a favor de la igualdad Contra el palo y el gobierno Que el carnaval se hizo pa' disfrutar Volvamos a ser compañeros Luzando juntos siempre Por cederos Pues llamar al compañerismo En el carnaval es uno de los mensajes Que nos dejan en este primer Paso doble Y precisamente en este tercer día de preliminares Y ya pensando en que este año Vienen muchas agrupaciones femeninas Ya esta es la tercera Y están por venir por supuesto La de Falete Pastrana También la de las niñas de Bustelo Que son las dos referentes En el sentido de que son las únicas Que de momento han pasado De la primera fase Al igual que el coro de... Vuelve este año también la comparsa De María de Puerto Real Que también es de Chica Está bien la verdad Que cada vez se hace... Precisamente el coro de María Pardo Ha sido también el único que ha conseguido Femenino Que ha conseguido pasar A semifinales Digamos de esta última edad Más contemporánea Una agrupación Las molondritas Que sí que pasó A la final ¡Gracias! Hace que me dejes al sueño Hace que me dejes al sueño Siéntate en mi vela Y cuéntame un cuento Tú y mamá Me has reñido Si no me dejas salir Para jugar Pero tú siempre Me levantas el castigo Para no verme llorar Ay, cuánto deseado de menos Ay, qué alegría que volviera, que ya ha terminado los bebés, y voy a jugar con mi abuela. Cuando yo sea mayor, voy a estudiar medicina, pa' quitarte los dolores y no me llores, que ya verás, que yo voy a curarte. Por favor, mire a mi madre, que ya no se duermo aquí, que te prometa abuelita que yo voy a confortarme. A tu ruta me juntas una vez más, que ya pronto sonará el despertador. No dejes de acariciarme, que no quiero despertarte, ni no encontrarte a mi bella. Mi abuela ha lavado todo por mí, mi familia no. Yo más grande, por eso nunca voy a respetar. Acabando en un vacío, a tiempo a mi fuera y segunda madre. Bueno, fijándonos en la letra, en la interpretación de ese paso doble y en que también es un chico el que interpreta. Sí, aquí está en la punta contra del jurado, a la derecha de esas imágenes. Que no solo es que tradicionalmente habíamos comparsas mixtas, ¿verdad? Y siempre son ellas las que cantan y ellos la instrumentación, pero cada vez más, bueno, pues se intercambian los roles. Hay dos chicas tocando la guitarra. Sí, en la orquesta hay chicas, sí. Sí, ayer, por ejemplo, hay otra vez comparsa en la caja, que me llamó mucho la atención, porque es poco común que una chica toque en la caja. Se ve a lo mejor en el bombo, pero no tanto en la caja. En la caja, sí. No sé, son los tópicos. La verdad es que cada vez, yo recuerdo, sobre todo al principio de la comparsa, del bunda de la comparsa femenina, que al principio sí que está chocada más, pero ahora cada vez vienen muchísimo más preparadas y a mí me resulta... Y más adaptadas sus voces también a lo que requiere el mensaje y lo que es la lírica del carnaval, porque como tienen esos tonos tan altos, hay veces que te cuesta un poco más entender el mensaje a no ser que se ha cantado de una manera un poco... Pero cada vez vienen mejor, ¿no? Como yo soy la mentira, puedo ser lo que yo quiera, puedo ser un abogado, aunque no entienda del tema, ser directora de un banco, eso se me da genial, porque por mentir te da un paraíso fiscal. ¡Ay! No te creas este canto, la crea como la vida, que lo muerto que sea, todo tiene una mentira. Quise ser la Merkel y reírme en Europa, otro día cantante y ser como la Pantoja, pero no hay cojones de entrar al gobierno. Allí entra el tema ambiente y a mi trajo y me ha quitado el puesto. ¡No te creas este canto, no hay cojones de entrar al gobierno! ¡No te creas este canto, no hay cojones de entrar al gobierno! ¡No te creas este canto, no hay cojones de entrar al gobierno! ¡No te creas este canto, no hay cojones de entrar al gobierno! ¡No te creas este canto, no hay cojones de entrar al gobierno! ¡No te creas este canto, no hay cojones de entrar al gobierno! y encontré una crema de calor y frío y se enfadó mi Manolo porque el reflé lo dejó escocillo. Busca tu camino hacia la libertad, empiezo a soñar, rompe los hilos, que nadie maneje nuestro carnaval, que los premios no entiendan de amigos y salvo un niño a la calle que le ocultan las mentiras, ni se callan las verdades. Aquí queda la tanda de cumple de La Verdad de la Mentira. La verdad de la mentira, un parça de Isla Cristina, que el año pasado también participó con el nombre de Tras el Pelón. Firma la letra Sergio Martín, con la colaboración del resto de la agrupación y la música, Ana María Salas y Ángel Domingo Atienza. La verdad de la mentira, una de las comparsas, mixtas que nos viene, que estábamos comentando precisamente, que son muchas en este año 2015 y que nos falten. Nos mandaban saluditos también, Enrique, desde el Club de Fan de Miguel Lández en Valencia. Ahí está, ahí está. Un saludo a todos. Así que un besito fuerte por ahí a Silvia y a todo el Club de Fan, que están pendientes. Por cierto, nos hemos recordado nuestro concurso de Facebook para todos aquellos que quieran venir a la sesión. Hoy se estrena ya María Pilar, que ganó, y precisamente ya tenemos los ganadores de mañana lunes, que nos han llegado ya por correo electrónico, será quien venga este 19 de enero, Leticia Martínez. La verdad es la mentira, y es que puedo ser quien quiera ser. Puedo ser quien te gobierna, quien te roba, quien te aprietas, promete. Lo que nunca cumplió, nunca cumpliré, puedo estar detrás de la religión. Y esa es la mayor mentira que jamás se contó. Si voy de valiente, soy un puto yaqui bronceado. Si voy de decente, soy un catalán acojonado. Viviente, viviente, y con la Argentina ganas el poder. Poder hacer y no querer poder robar, poder tener tanto poder. Con el poder que solo yo puedo conceder. Que aquí mienten fuerte por dinero, aquí mientras tardéis, no lo dudéis. Que la vida es... Miente, miente, miente. Miente, 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 miente. Para no perder ni un solo voto os va a prometer el paraíso Que en el fondo le está igual y tan solo miente, y tan solo miente. La sinceridad es una caricia que sobre un hijo se da Y esta sinceridad que te devuelve cuando te dice mamá Sentir que lo añade ese trozo de tu sangre y de tu piel Tener amor sin medida por un cachito de vida y que tu vida sea él Y esta sinceridad deja el diccionario que hay no hecha Busca en los papás que después de adoptar y entrega su vida por ello Llega el momento en el que tienes que contar Tuvo algún tiempo que tenía otra mamá Pero ese amor siempre será incondicional No hay nada más sincero No hay nada más sincero No hay nada más disculpa Tener amor sin cryptos No hay nada más disculpa No hay nada más disculpa No hay nada más disculpa con la copla florina canta, de algunos autores que se venden su canto a ganar. Tierra marinera de tardes de playa, de la flor de sal, de pompaje y de sol, de semana santa, victoria, sustaña, de maritadores, gozados al sol. ¡Ay, marinera, tierra de esperanza y de fe! ¡Ay, si pudiera, aquí volvería a nacer! Y si la vida me trata más, y algún día me tengo que marchar, me llevaré tus recuerdos por la Baja Mar. Si lo que hicimos con ahora, eternidad, que da la mentira en el mundo, que ha sabiado la hoja por evitar un sufrimiento más profundo. El poder de la mentira, que está vieja, como la guía, la falsedad nunca es buena, no olvides que la mentira, mata el alma y la envenena, y es el mundo en el que estamos, nos dejamos engañar, y vivimos como esclavos. Al final, siempre te toparás con la verdad, te aceptás que tienes solo una vida y nada más. Y cómo tengo que vivirla, la viviré como yo olvidar, dejando atrás tantas falsas y buscando libertad. De presión y de palabra, que cómo tengo que vivirla, la viviré como yo olvidar, sin perder la dignidad, nunca jamás, y sin darme por vencida. Y así me despojo, poquito a poco, de todo aquello que a mí me hace mal, sintiendo la locura de este mundillo que es el carnaval, dándole tienda suerte a la luz, al centro de la creatividad, echando todo el año, solo en venir y a cantar, y si por febrero hay que ir y ver, moviendo hilos, queriendo engañar, ya gusta mentiroso y a un emburguero, le podré contestar, cantando una copla, y aunque se acopla sencilla, será mi boca da febrero. Voz de los carnavaleros, por el pueblo, por ferreros, es mi boca da febrero. ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.